Para mí el amor es comprensión, amistad, es entendernos, es estar juntos, levantarnos, caernos, volvamos a levantar y nunca aburrirnos uno del otro. Es lo máximo, es lo que hace vivir, lo que hace sentir al ser humano, lo que hace vibrar por lo que haces todo, por lo que haces todo, por lo que haces todo y por el amor construyes muchas cosas. Con el amor puedes lograr lo que te propongas y estoy segura que Víctor es ese amor que yo necesito para seguir haciendo más cosas. Gracias por ver el video. Víctor de Veras, Gloria, no saben, para mí es un gusto enorme, ¿verdad? Estar con ustedes. Compartir en este día la gran noticia, que se aman con toda el alma. Eso es lo más importante. Muchas cosas celebramos que quizás no tienen el valor que tiene esta verdad, el amor. Y es tal el amor de ustedes dos que ha reunido a sus amigos, a sus parientes, a la gente más querida por ustedes, para decirle precisamente a cada uno de ellos que el amor lo vale todo. Que vale la pena esforzarse y entregar el corazón. Eso es el amor, lo que nos hace reír, lo que nos hace cambiar todo por un beso. Un beso que sana, un beso que deja huella, un beso que nos dice a cada uno de nosotros que vale la pena decir sí. Vale la pena dejar que el amor entre en nuestro corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Hoy es un día especial, un día para celebrar y buscar en nuestra alma ese amor que se tiene. Si ya tienes 10, 20 años de casada, no importa. Ama. Si lo intentaste una vez y no salió, ama. Vuelvelo a intentar, así sean un millón de veces. Pero vive amando. Nunca se les olvide que el amor es lo que hace que cada uno de nosotros esté aquí. Porque si empezamos de alguna manera nuestra historia, les aseguro que fue en un beso. Gracias muchachos. Gracias por decirnos que sí se puede. Por invitarnos a cada uno de nosotros en este día a cambiar las cosas. El mundo puede tener miles de preocupaciones, pero el día en que un ser humano no sea capaz de entregar el alma en un beso, Ese día la humanidad deja de existir. ¡Gracias! 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 Prometo serte fiel en lo próspero y en los versos, en la salud y en la enfermedad. Llamarte y respetarte todos los días de mi vida. Amén. Que el Señor confirme este consentimiento que han manifestado ante la Iglesia y cumplen ustedes su bendición, lo que Dios acaba de unir, que no los separe. Vamos a darle un fuerte aplauso al nuevo matrimonio. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.